Nicaragua es el segundo país más pobre de Centroamérica. Casi la mitad de la población vive en esa situación, aunque en las áreas rurales las cifras que marcan la pobreza llegan al 80%. Por eso la presencia del Instituto de Promoción Humana, apoyado por Manos Unidas, es más necesaria que nunca. En el noroeste de Nicaragua, muy cerca de la frontera con Honduras, la ciudad de Somoto se extiende sobre un valle rodeada de altos cerros. Es la capital del departamento de Madrid y cerca de 40.000 personas habitan esta tranquila ciudad. Nuestro primer destino es la comunidad de Malpaso, a una hora de Somoto. A las puertas de una vivienda de Malpaso se ha montado el aula que acoge a los alumnos que se forman en técnicas agroecológicas. Se trata de un interesante proyecto pensado para los jóvenes de estas comunidades, llevado a cabo por el Instituto de Promoción Humana de Somoto, conocido como IMPRU. Frente a otros proyectos educativos del IMPRU, este tiene como característica principal que es el propio centro el que viene al encuentro de los alumnos. Los jóvenes de las comunidades más cercanas se reúnen en una de ellas, en esta ocasión en Malpaso, para recibir las clases. Son chicos y chicas que han terminado primaria y algunos de ellos además están cursando secundaria. Aprender sobre el terreno, sobre sus propios terrenos, es una gran idea. Este proyecto educativo y con tanta incidencia en el desarrollo del campesinado está apoyado económicamente por Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Española. Nicaragua, como el resto de países de Centroamérica, está muy presente en la agenda de Manos Unidas. Y ala, quieren hacer...